Feliz aniversario normaliz ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Chicas, una bulla! ¿Dónde están los varones arriba? ¡Buenas noches, buenas noches! ¡La super sensación del Perú! ¡Y ahora! ¡Ya! ¡Sabor! ¿Dónde están los varones arriba los brazos? ¡Ey, baila! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Ey, goza! ¡Ey, de las caras! ¡Sigue bailando, sigue gozando, caíendo a tus medicinas! ¡Termen aprecio para toda la gente bonita! ¡Y ahora que salió la banca de rica! ¡Arriba, arriba! ¡En esa noche es el aniversario de normaliz! ¡Con su gente! ¡Con sus amigos! ¡Y aquí ahora en ese rato está... ¡Flor Javier! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está la mancha mazalere? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la manchita mazalere! ¡Feliz, gracioso aniversario! ¡Más feliz! ¡Lorra Javier! ¡Para usted, por amor! ¡Por allá! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Dónde están las cervecitas, chicos? ¡La niña guancabelina, mi amor! ¡Salud, la gente guancayo! ¡Guancabelica! ¡Todo el centro de nuestro querido Perú! ¡Como está la mancha mazalere! ¡Alza una mano, una muertecita! ¡Alza la otra, que suena en la palma! ¡Alza la mano, una muertecita! ¡Cuál es la cadera, sí! ¡Cuál es la cadera, sí, sí, sí! ¡Cuál es la cadera, sí! ¡Cuál es la cadera, sí, sí, sí! ¡Uuuh! Nadie, nadie, nadie sabe que te quiero ¡Cantando todo y se acuerde! Nadie, nadie, nadie sabe que te amo ¡Ni siquiera tu primo! Nunca le digas a nadie que tú y yo somos amables ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Cuál es la cadera, sí, sí! ¡Cuál es la cadera, sí, 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 sí! ¡Arriba en la madera! Nunca le digas a nadie que tú y yo somos amables ¡Cuidado, llegado, me realiza el escenario! Amantes inseparables, me la escucho a la mañana ¡Feliz aniversario, mi reina! ¡La gente de Locodamba, la gente de Locodamba, la gente de Locodamba, los padrinos hinchas de Normaliz ¡Feliz aniversario, mi reina! 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 Así, 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 así te quería ver, oye, tranquilo Oye, ¿qué? ¡Sí, ahora dice! ¡Flor Javier! Me dijo esta canción Al amor que me dio tanto Y me quitó mucho más Para la gente hermosa de Huancabalica, Huancayo Para todo el centro del Perú Con bastante sabor Oye, trucha, campos Sabor, échale Échale, pues Estoy matando mis penas Oye, matamos las penas, Normita ¿Dónde está la cerveza, Borja? ¿Dónde está la chela, Norma? La chela, urgente Un, dos, tres, la super sensación Un, dos, tres, la super sensación ¿Y cómo dice? Baila, 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 baila Fin de semana Mi cuerpo lo sabe Goza, goza, goza con tu bolsita El cuerpo lo sabe, mi amor Sabe que tiene que tomar Ahora dice Estoy matando mis venas Tomando para olvidar tu amor Seguro estás con ella Por la noche de mi dolor Díselo En este bar cada día lo recordaré En cada trago una lágrima derramada ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! En este bar cada día lo recordaré En cada trago tu recuerdo volverá No se rían si me ven llorar No se rían si me ven tomar ¡Ay, gritita esa mía! A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición ¡Que lo cante Norma! No se rían si me ven llorar No se rían si me ven tomar A ese hombre le he dado todo A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición Bailando, 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 bailando ¡Ey, ey! ¡Gosando, gozando, gozando, gozando! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Mermita! Todos los éxitos para ti En esta carrera es muy difícil para nosotros domicilos Pero aquí está el cariño de tu gente, tu gente, tus amigos, tu familia ¡Chau y se acuerda! ¡Un, dos, tres! ¡Yo soy de una vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Una, dos, tres! ¡No soy de una vez! ¡Y como dice, coince fuerte! ¡Vaida, baila, baila! ¡Viva esa hermana! El cuerpo lo sabe de normal ¡No se goza con tu voz y da! ¡Ese cuerpo solo sabe, mi amor! ¡Estudio Virgán y Parabéns! Estoy matando mis penas Tomando para olvidar tu amor ¡Tomando, tomando! Seguro estás con ella Currándote de mi dolor En este barco, cada día lo recordaré En cada fraco, una lágrima y ramaré ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! En este barco, cada día lo recordaré En cada fraco, tu recuerdo volverá Escucha No se rían No se rían si me ven llorar No se rían si me ven tomar ¡Vamos a cantar a las mujeres! A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición ¡Sí! 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 No se rían si me ven llorar No se rían si me ven tomar ¡Sí! 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 A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición ¡Vuelvete! ¡Sí! No se rían si mañana Llorando, tomando Me olvido que existe Porque ya bastante Sangrado en mi corazón ¡Vuelvete! No se rían si mañana Llorando, tomando Me olvido que existe Porque ya bastante Sangrado en mi corazón Balea, 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 balea Y no solo, no solo No solo, no solo Para todos Oliendo cintura Oliendo cadera Oliendo cintura Oliendo cadera Oliendo cintura Oliendo cadera Esa caberita, caberita Con la buena buena guancaína La gente de guanca bendita Río, río Guanca bendita, río Toma que toma tu chelita ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡No les salvas al versario! ¡Y ahora! ¡Puérdete, mueve tu cintura! ¡Preguele a las ganas! ¡Preguele a los versarios de Normaliz! ¡Con tu Javier! ¡Y ahora! ¡Sa, sa, sapateadito! ¡Sa, sa, sa, sapateadito! ¡Sa, sa, sapateadito! ¡A la derba! ¡Fuérdete! ¡Sa, sa, sa! ¡Cachorate, cachorate, 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 cachorate! ¡Vamos con Normaliz! ¡Y al aire, y al aire, y al aire! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡A ver! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Feliz aniversario, Normaliz! ¡Fisco! ¡Fisco! ¡Visco! 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 ¡Avalá! ¡Saludando! 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 ¡Jejeje! ¡Que bonito! ¿Verdad? No te vayas Norma por favor Quiero saludar Para la familia Aguilar La familia Hilario Choca A ver Norma Aprovecha en mandar saludos Para todos tus padrinos La gente que ha venido a apoyarte por favor Normita Muchísimas gracias Quiero mandar un saludo muy especial A mi padrino Héctor Muñoz Para mi madrina Sonia Hilario Mi padrino Alfredo Trucios Mónica Muizaca Ángel Trucios Para toda la familia Lulo Aníbal Lulo, Jorge Gabriel Ederson Gabriel La familia Janto por Yayas La familia de Quimina Ayajocha Cobambilla Palca, Jechas La familia bonita de Jauja Huancayo La promotora Ayaranga Hinojo Furia Roja Siempre mi corazón Juventud Corazón Chorríos Orlandito Rojas Ayajocha Madrina Nancy Aquino La familia Aquino Toda la vida la familia Aquino Annali Torres Salucha 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 A ver Quienes más están por ahí Estefany Medina La familia de Tarma Tarma La bella perla de los Andes Ahí están mis amores Se viene también Edwincito de Paucará ¿Dónde está la hinchada Edwincito de Paucará? Nos confirman que ya llegó Edwincito de Paucará Así que vamos a bailar con nuestra reina hermosa Flor Javier Muchas gracias Normaliz Marcos Medina ¿Dónde está Marcos Medina? Los hinchas de Normaliz Todos sus padrinos Amigos, familiares Los paisanos de Normaliz Que se han venido hoy día En esta bonita fiesta de aniversario Normaliz Feliz aniversario Normaliz Con el permiso de todos los respetables Quiero presentarles una canción Que se nos es pasaporte Para recorrer todos los rincones del Perú Alguna vez en mi vida yo me enamoré Amé de corazón, entregué todo Me pagaron mal, me engañaron Y desde ese instante Ahora siempre digo Tengo Tengo Miedo La flor más hermosa del Huascarán Flor Javier Da el mundo la palma hacia arriba Aunque los años pasen Aunque el envidia exista Siempre seré Tu florcita Javier En el aniversario de Normaliz Oye, mi local Andaraes ¡Claro! ¡Sigas una bulla! ¡Somos! ¡Échale! ¡Baila! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Giosa! ¡Feliz aniversario mío 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 mío! ¡Ya lo hice! ¡Quieren! La palma hacia arriba Vamos a haber Una vuelta a la ciudad No le pongan La palma hacia arriba Vamos a haber Una volte a la ciudad No le pongan ¡Vθηno! Venga, ¿cómo eres? ¡Ey, ey! ¡Ábrame sin miedo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya cómo eres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ábrame sin miedo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Luz! va a ser récord Tengo miedo, de hacerte que te quiero Tengo miedo, de hacerte que te amo Este mi corazón no soportaría Tengo miedo, de hacerte que te quiero Sufrir día a día, por tenerte a mirar Tengo miedo, de hacerte que me digas Tengo miedo, de hacerte que me digas Tengo miedo, de hacerte que te quiero Te amo mi amor, no sabes cuando te amo Tengo miedo, de hacerte que me digas Tengo miedo, de hacerte que me digas Tengo miedo, de hacerte que me digas Como Perú Este mi corazón no soportaría Un desprecio de tu amor Salud Rafa, salud Este mi corazón no soportaría Por tenerte a mi lado Tengo miedo, de hacerte que me digas Tengo miedo, de hacerte que me digas Tengo miedo, de hacerte que te quiero Tengo miedo, de hacerte que me digas Tengo miedo, de hacerte que me digas Tengo miedo, de hacerte que me digas Amame sin miedo Mira como eres Amame sin miedo Ahora lo canta usted Tengo que Que te Me sentí que te quiero Salud Tengo que Mucho miedo Me sentí que te amo Desde mi corazón No soportaría Un desprezo De tu amor Desde mi corazón Sufre Por tenerte a mi lado Mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Que me digas que no Mucho miedo Que me digas tu amor Muévete Así Yo que no debería Por besar Yo que no debería Por tenerte en mi corazón Desde mi corazón Su precioso Tengo miedo Que me digas tu amor Yo que no debería Por besar Yo que no debería Por tenerte en mi corazón Desde mi corazón Desde mi corazón No soportaría Marta Lulos Marta Lulos Salud Que baile Martita La chela se arriba Todos La chela se arriba Todos La chela se arriba Todos Y ahora Muévete Muévete Gracias Para la gente hermosa De Astor Record Para toda la gente hermosa También de Rocita Zampateruno Y ahora Zampateado Zampateo Zampateado Zampateo Zampateado Zampateo Muévete 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 Mujeres 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 Arriba Mujeres Mujeres Arriba Zampateo Si ahora Viene Y suavemente Yo que me cuento Así que Dejaste Haciendo el Con el dedo Garzón Arriba 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 Otra vez Y suavemente Yo que me cuento Así que Dejaste Haciendo el Con el dedo Arriba 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 Otra vez Sabor ¿Dónde están Las solteras? Estamos en vivo Norma Estamos en vivo A través de la página Oficial de Flor Javier Y también Estamos en vivo Transmitiendo Estudio Virtual Peter Vélez Ahí está la gente De las cámaras Con todo el cariño Ese bonito aniversario De nuestra buena amiga Normaliz Quiero saludar también Que nos puede echar Dos minutos Para la gente De grupo Rinox Shows ¿Dónde están La gente De Rinox Shows Ahí está Salud Salud con todos Mucho aprecio Para mi gran amiga Chudit Cuba El chino Así es el amor ¿No? Así es el amor Claro Ahora Normita Ay Atahuasca sin tomar Norma Ajá Por favor Por favor Una caja más Para mí Para Normita ¿Dónde están Las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde? Están tomando Sí o no Los varones A ver Si no te mandas Tú ¿Qué cosa? Me mando yo Carajo Así se dice ¿Dónde están Los varones Que están tomando A ver Que levanten La cerveza Me saco La cerveza ¿Cuántos varones Solteros Se han venido Esa noche? Arriba Los solteros ¿Qué mandan Los varones A las mujeres? Chicas Un grito ¿Dónde están Los varones? En esa noche Quiero preguntar ¿Cuál O quién De los varones Está dispuesto A hacer Una locura De amor Por Flor Javier? A ver Armas Quédeme levantar la mano A ver Esta canción Se llama Locura De amor Hola chiquita Lo nuestro es Una locura De amor Échale Báilalos A no Goza Báilalos ¿Quién ha cometido Una locura De amor? ¿Cuántas locuras Se habrá hecho Usted? Todo por él Por él Que te alejó Y la palma Palmas Arriba Y los brazos Abrazos Arriba Y la palma Palmas Arriba Llegó el regalo Por la Hija de todas Las ancladeras Ojalá que sea Para mí ¿Ah? ¿Sí? Es el pasito Haciendo el tres 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 Si te gustó Sígueme Si te gustó Sígueme Si te gustó Sígueme Voy a cometer Una locura Por él Con una locura De amor Porque te quiero Porque te amo Te quiero Te quiero Te quiero Voy a cometer Una locura De amor Una locura De amor Porque te quiero Porque te amo Si es que no querés No puedo Voy a romperte Mi amor Tendré que venir Conmigo Sin verdad Sin tu amor Y en verdad En esta vida Podré Lincarme de ti Porque estoy muy convencida Y aquí te amo Por él Y mi amor Apúrate El amor Háganos mejor Vete si quieres Yo me voy con Norma Vete, vete Ya me dio la collera Vete con tu collera Vete con mi Pero yo me quedo con Norma Sobre la santa Esta collera cuesta más que tú Vale más que tú Ay, ay, ay Ya las comunes Asiéndete Asiéndete Pegando, pegando Asiéndete 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 Chubu, chubu, chubu Asiéndete Si te gustó Sígueme Si te gustó Sígueme Si te gustó Sígueme Lo cantamos Con el público fuerte Voy a cometer Una Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer Una Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo La familia Lulo Si es que no quieren tu padre Voy a romperte mi amor Tendrás que venir conmigo Sin ver Sin amor Y andarme en esta vida Por delincarme de ti Porque estoy muy convencida Que te amo Corarte tú Y mi amor Apúrate Vámonos Dos corazones que se quieren Nada ni nadie Podrán separarnos Haciendo ser nuestro destino Unidos ya nuestras almas Para siempre Dos corazones que se quieren Nada ni nadie Podrán separarnos Haciendo ser nuestro destino Unidos ya nuestras almas Y ahora Bailando Bailando Eso Una vueltecita Así Dos corazones Eso Y Lulo Toda la vida Familia Lulo La familia Lulo Por eso Por eso Lulo Lulo Vamos dos Feliz Feliz aniversario La hija de todos La hija de todos Una cervecita Quisiera tomar Otra cervecita Quisiera beber Para olvidarle De tu querer Para olvidarle De tu amor ¿Dónde salga cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde salga cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde salga cerveza? ¿Dónde? Oye, perezo Oye, torillo El más toro Que los toros La balanza arriba Todo es cantando Alza la chalaza arriba Levanta la chalaza arriba Alza la chalaza arriba ¿Dónde salga cerveza? Una cervecita Quisiera tomar Otra cervecita Quisiera beber ¿De qué? Para olvidarle De tu querer Para olvidarle De tu querer Una cervecita Quisiera tomar Otra cervecita Quisiera beber Para olvidarle De tu querer Para olvidarle De tu amor ¿Dónde están las mujeres? Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres Échale, chicas Salud Salud con todas las chicas Soleras Los hombres soleros Que riqueza la cerveza Que riqueza la cerveza Oye todo Para mi amigo Loro Para el Mirage Javier Quiste Firenze, Italia Gracias por el cariño Por el regalito Que nos ha traído También ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡Mujeres! 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 Sí, sí, sí ¿Dónde está la mujer de solteras? ¡Arriba! ¡Solamente las solteras! ¡Arriba! ¡Soy soltera! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Hago lo que quiero! ¡Salud! ¡Lorja! ¡Bien! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Para la familia Chocas! ¡Fantolidio, producciónes! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todos los corazones solitarios! ¡Solo naciste, mi amor! ¡Fantolidio, ahora llegamos! ¡El día que te mueras! ¡Soy estirada! ¡Para los jugadores! ¡Jugadorazo! ¡Ajá! ¡Para Gabriel! ¡Gabriel! ¡Es por! ¿Qué dice? ¡Que está enáchua! ¡Revisen la gente! ¡Rol! ¡Rol! ¡Revisen la gente! ¡Rol Javier! ¡Revisen la gente! ¡Rol! ¡Rol! ¡Revisen la gente! ¡Rol Javier! Una vueltecita a las solteras, una vueltecita a los solteros Una vueltecita a las solteras, las solteras, los solteros Sol he nacido, sola voy a vivir, cuando me muera sola me quitaré Sol he nacido, sola voy a vivir, cuando me muera sola me quitaré No me aborrezcas, pronto me aliviaré, lejos muy lejos para nunca volver No me aborrezcas, pronto me aliviaré, a tierras lejan más para nunca volver ¡Vamos Gabriel! Ya no te llamaré, ya no te buscaré, ay que triste sea, de que me olvidaré Ya no te llamaré, ya no te buscaré, ay que triste sea, de que me olvidaré No me aborrezcas, pronto me aliviaré, lejos muy lejos para nunca volver No me aborrezcas, pronto me aliviaré, lejos muy lejos muy lejos La familia Castro ¿Dónde están los huancabelicanos? Arriba huancabelica, cosita delicada, cosita ya gastada los varones Cosita bien hecha Pero delicados, por acá huancabelicano, cosita rica nos dicen Saludaos, saludos, yo me lo llevo ya, yo me lo llevo ya Juana Lula, ¿Dónde están los huanc two? Juana Lula, ¿Dónde están los huancabel!' ¿Qué dicen la gente? Juana Lula, ¿Dónde están los huancabelenses? Sol he nacido, sola voy a vivir Cuando me muera, sola me quitaré Sol he nacido, sola voy a vivir Cuando me muera, sola me quitaré No me aborres más, pronto me alejaré Lejos, muy lejos, para nunca volver No me aborres más, pronto me alejaré A tierra es lejana, para nunca volver a escuchar Ya no te llamaré, ya no te buscaré Ay, qué triste será, que te me olvidaré Ya no te llamaré, ya no te buscaré Ay, qué triste será, que te de esa cara me olvidaré No me aborres más, pronto me alejaré Lejos, muy lejos, para nunca volver Báilalo así No me aborres más, pronto me alejaré La última cerveza, tomaremos pronto Lejos, muy lejos, yo me iré A tierra es mi cama, no me marcharé De mi memoria te sacaré Nunca más te recordaré Nunca más te recordaré No me aborres más, pronto me alejaré No me aborres más, pronto me alejaré Solteros arriba, solteros arriba Yo quiero ver a un verdadero soltero Ese soltero ya está abusado Ya está chancado Maltratado Ya lo tiene arrugado Oye, oye, ¿qué estás hablando? El pantalón El pantalón Este ya el braqueció, ya el braqueció Sí, sí, y ahora todo es arriba Toma con las palmas arriba Toma con las palmas arriba Toma con las palmas arriba ¿Tú me dicen? Cuando gózalo así Oye, Gabriel, si no vienes, me regalo tu colo, Gabriel Si no vienes, me regalo tu colo Toma con las palmas arriba ¡Aquí al lulo! Ahí están los lulos Voy a regalar su colo a los lulos ¡Para! Y ese pasito se baila así Ese pasito se pasa así Ese pasito se baila así ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sí Sí, sí Con ese pasito a pucia El pasito en otras tres cosas Con esa abierta, te abierta, te abierta, te abierta Hoy es Pasito Tranquilo Hoy es el señor Alexis La gente de Huancabelica la mano arriba ¡Ajá! ¡Azarial, el chino brillante! ¡Ajá! ¡Azили,來, ser, si! ¡Azalas elcio! ¡Azalas el Brazil! ¡Azalas elhumaira! ¡Valana, la sí! ¡Somos! ¡Spersensación! ¡La supersensación del Perú! ¡La garantía total! ¡De N.Vegas y John Leyva Producciones! El último saludo para los chicos de... Coyorpanca Si no viene Gabriel, le regalo a tu pobre, yo no sé La gente hermosa de Tintín Esport también ¿Dónde está la gente más alegre? Levanta la mano, toda la mujer 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 ¡Mujer, mujer, es una bulla! Hay dos, hay dos, no me gustaba Hay dos, hay dos, no me gustaba Y ahora, chicas, ¡una bulla! Si tú quieres tu regalo, levanta la mano Si quieres tu regalo, levanta la mano Si quieres tu regalo, levanta la mano Date la vueltita sensual, date la vueltita sensual Date la vueltita sensual Date la vueltita, date la vueltita Chapa tu regalo, chapa tu regalo Somos tu regalo, regalo, regalo Gracias al detergente es útil Detergente es útil Gracias a la gente de Tintin Esport también por estar con nosotros Y ahora sí, damas y caballeros ¿Ya tienen la cerveza en la mano, sí o no? Si no la tienes aún, vaya, ahí está la cantina Una cantina, dos cantinas Tenemos tres cantinas habilitadas Cuatro cantinas habilitadas Para que usted pueda consumir, échale Usted solo toma, yo también tengo sed, compadre Oye, compañero, salud Colabora, colabora Salud por acá Para mí Llegó Llegó mi sugar puppy Un soltero Y caballero, mira Con su florcita en la mano para otra flor Muchas gracias No vaya a ser que quiere besar él también Nosotros lo matamos a los bescones ¿Él es del beso? Familia Lulo, un abrazo Nosotros matamos a los que están chapando a las cantantes Señoras y señores En plena pandemia Hemos hecho un trabajo musical para ustedes Les hemos entregado ese éxito a través de la transmisión virtual Pero ahora muchos Ya lo han compartido en vivo Y ahora el turno para los que no han compartido en vivo Aquí es el éxito Oye mujer A pesar que te amé A pesar que te di, te entregué mi corazón Te di la llave de la casa Me pagaste mal ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Fallaste a mi corazón! ¡Fallaste a mi corazón! ¡Fallaste a mi corazón! Hoy renuncia ¡Fallaste a tu corazón! ¡Fallaste a mi corazón! ¡Fallaste a mi corazón! Hoy tomé la decisión ¡Aquí A tu país o no! ¡Chica es una boya fuerte! ¡Es el corazón no lo has carado! Imploniendo su caridad en tu corazón ¡Fallaste a mi corazón! Tu habilidad, para herirme, jamás podrá pagarme Y ahora dice Mueve, mueve, la mano que te mueve Mueve, mueve, mueve Tu forma, escucha y baila Que, 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 que Que levante la mano Así, 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 sí, sí Sube la manita Así, 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 sí, sí Hasta producciones Hoy tomé la decisión de irme lejos de ti Vaya sea mi corazón Hoy renunciaré a tu falso amor Canta fuerte Hoy tomé la decisión de irme lejos de ti Vaya sea mi corazón Hoy renunciaré Para que te entregaría todo mi amor Si tú nunca me has querido como te quiero yo Para que te entregaría todo mi amor Si tú nunca me has amado como te amo yo Para que, escúchame bien Díselo, díselo Para que te entregaría mi amor Si tú no sabes que es el amor Tú no tienes corazón ¿Qué vas a saber del amor? ¿Qué vas a saber del amor? Si tú nunca te amas más, vecino Si tú no te amas, peor que me vas a amar Mueve, 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 mueve tu cuerpo Para ti, chiquito Que levantes la mano Que levantes la mano Que levantes la mano Así, 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 así Tome la mano y todo Así, 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 sí, sí Lo cantamos ¿Qué tal de la chica dice? Hoy tome la decisión Que levantes la mano Que levantes la mano Hoy renunciaré Más fuerte, más fuerte A tu falso amor Dejále a la barata, la barata A ver Hoy tome la decisión Que levantes la mano Que levantes la mano Hoy renunciaré A tu falso amor Ya Para que te entregaría todo mi amor Si tú nunca me has querido ¿Cómo te quedo? ¡Ey, ey! Para que te entregaría todo mi amor Si tú nunca me has amado ¿Cómo te amo? ¡Ey, ey, ey! Y eso que sé que tu amor Ciertamente irá más Como una tonta caer En tus promesas de amor ¡Ey, ey, ey! Hoy tome la decisión De no más pensar en ti Ya no me verás llorar Te juro te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Ya no me verás llorar por ti Ya no Ya no Salud, salud, salud Yo no sé por qué tanto se ha maquillado mi pata ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! Báilalo, 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 báilalo. Aguándanos bailar, burrocito. Tenemos una invitación para el maestro en su fiesta. ¡Jajá! Y ahora, báilete, 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 báilete. ¿Se casaron? ¿Se casaron? No escucho, ¿se casaron? ¡Qué hermosa Huancabalica y todos los lugares quienes hoy acompañan a Norvaliz! ¡Qué gusto, ¿verdad? Cuando su gente, su familia, sus amigos se acompañan, respaldan. ¡Guau, Richard! ¡Ajá! Richard Huarcaya de hace rato está rondando por ahí. Me dice, Shere, estás gordo, claro. Hay que estar gordo. Yo no estoy gordo por la lonja. Yo estoy gordo del cariño bonito que me alimenta. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los varones solteros? ¿Dónde? Solamente los solteros. Solamente los solteros. Por acá hay una mancha. Por acá no hay solteros. Por acá. Aquí están los futuros sacos largos. Vamos a regalar detergentes útil. Para, solo para los varones que son útiles para la barra, por si acaso. Toma tu, toma tu hace, toma tu detergente. A ver, ¿qué? Toma, no. ¿Quién va por acá? Toma tu hace, mamá. Llévate a casa. Vamos a terminar. Richard, por favor, acompáñame. ¡Regala Richard Huarcaia! Richard Huarcaia, productor. No hay que guardar los regalos de Richard. Esa novela que a Tando nos hizo llegar. Ay, 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 Richard. Yo te miraba cuando estaba chibolito. Ahora que tienes 60 años, ya no te reconozco, Richard. Toma tu. Toma tu, 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 toma tu. Toma tu, regala el detergente útil. Ahí está, tomalo. Vamos a regalar todo, Richard. Para los varones que lavan esa... Que lavan las mentiras. Ay, ay, ay. Su conciencia es sucia. Como dice por ahí nuestra amiga Sucuchicara. Por lo menos ya va a llegar con el hace a las 4 de la mañana. No, a las 6, 7, todo eso mentirosos bandidos. Chupa, chica, saca la chua, vuelta. Ay, ay, ay. Ahora, damas y caballeros, mientras sigan los regalos, Hay otra canción que recientemente se lanzó. No tiene más ni dos meses todavía, ni dos meses, ¿ah? Pero esta canción ha sido todo un éxito gracias al respaldo de ustedes. Esto es una... Primicia. 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 Se llama la bala. Tú me dijiste que el verdadero amor... No hay algo... No hay algo... No hay algo... Es de los valientes... No hay algo que puede existir ante nosotros. ¿Por qué no tuve la oportunidad... De conocerte antes? Yo no quiero sorprender, chiquita. Para todos los amores... Indiferentes. Chicas, una bulla fuerte. ¡Sóbo! 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 Seguimos, seguimos en tu corazón Florcita, Florcita, Florcita está bien La super, la super, la super sensación ¡Ya lo hice! Y es el vacío, se siente, se siente Y es el vacío, se gusta, se gusta Y es el vacío, se siente, se siente Sac, sorrita, sac ¡Ya lo hice! La bala, por ser la bala No pudo trasvación de invención Pero era mejor de tu meira Ha destrozado mi corazón, ha destrozado mi corazón Dime amor mío, ¿cuál es la cosa? Para yo no estar tan mal Sin la mirada de tus ojitos, hasta mi alma llora de pena Hasta mi alma llora de pena Ay corazón, esa mirada me enamora Me va matando a la distancia Por no tenerte, por no abrazarte y besarte Y eso es fácil, se siente, se siente Se goza, se goza Y eso es fácil, se siente, se siente Y eso es fácil, se siente, se siente, se siente Vamos a cantar Morice La palabra por ser la mano Suena salen Sofuto de más de mi pecho Pero el reflejo de tu mirada Ha destrozado mi corazón Ha destrozado mi corazón Corazoncito no está con sufrir Calma tus penas con la cerveza Este trenito es un remedio Cambia las penas y la alegría Cambia las penas y la alegría ¿Dónde está la mancha, Bacalera? ¡Berdira! Me hace daño tu indiferencia Mi nabalas fue corrido Pero tu rechazo Es un minuto Tu indiferencia ha matado todo el tremor La venta del borracho Por culpa de eso Se me pego chavilla Seguimos, seguimos En tu corazón La oscita, la oscita, la oscita La oscita, la oscita La oscita, la oscita La oscita sensación Y ahora Y ese pasivo Se siente, se siente Y ese pasivo Se goza, se goza Y ese pasivo Se siente, se siente Se siente, se siente Sa, chonita, sa La baña por ser la baña ¡Berdira! ¡Berdira! No pudo Trasme fecha Para los consagrados del Perú Perfejo de tu mirada Ha destrozado mi corazón ¡Berdira! Ha destrozado mi corazón ¡Berdira! Dime amor mío ¿Cuál es la causa? Dime cuál es Para ello ¡Berdira! 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 Tengo la super sensación del Perú Y no hay más, más, más Y ahora todo, todo La chalazaria que va a ver La chalazaria que va a ver La chalazaria que va a ver ¿Dónde está la cerveza? ¡Feliz aniversario! ¡Norvalis! ¿Dónde está la gente chelera? ¡Y ahora! ¡La Vuelta Sensual! 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 Hay mujeres que son detallistas también Ya que no hay varones detallistas Pero siempre las mujeres Hay mujeres detallistas Y yo buscando y yo rogando a una sola ¡Dónde están los varones solteros! Cero kilómetros, por favor ¡Uy! ¿Habrá? Ya no hay ¿Cómo lo ves? Por acá ¿Perdón? Para la gente hermosa de Casablanca La familia Castro Un abrazo tremendo Algún día vamos a visitar ese bonito local Para poder compartir nuestro concierto también en Casablanca La gente hermosa de Angará Y la familia Torres ¿Dónde está la familia Torres? ¡Arriba los brazos! Ahí está con todo Hazme recordar Guasapeame Al tiro Al tiro Guasapeame Ahí está con todo el aprecio Para la gente hermosa Para Nelson Mi grande amigo Peter Vélez ¿Dónde está Peter? Ese otro tremendo actor Ahí está para Peter Vélez Estudio Virtual Y todos los chicos La producción Tremendo aprecio Para todos ustedes Y todos ustedes en general Nosotros estamos muy contentos De venir Anoche estuvimos con nuestra gente hermosa Allá en Caruá Borrachera Y hoy les tocó a ustedes Y a la gente de todo el Perú Y ahora Comentarles también Que este 16 de julio Ajá Estamos llegando al local Santa Rosa Para celebrar juntos El grandioso aniversario Del maestro Alex Lermo El día 16 Sábado 16 de julio De la próxima semana Vamos a estar en el Complejo Santa Rosa Celebrando un aniversario más Del Rey de las Parranditas Quien es Voz oficial Quien graba toda la producción De Flor Javier El señor y maestro Alex Lermo El 16 En el Complejo Santa Rosa Señoras y señores Nos vamos Nos vamos con esta Esta canción en quechua Voy a tratar de cantarlo En quechua bancabelicana No me lo he aprendido todo Pero Si creo que va a salir Has hecho la tarea Más o menos Con esta perranita Nos despedimos Muchísimas gracias Flor Javier Bien Échale pues La mano hacia arriba Juan Cabelita La tierra del mercurio Mi cosita delicada está ahí La gente de Juan Cabello Dorma Dorma Échale maestro Baila Goza Bailando 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 Rosa Baila Gozando 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 Con esta canción Vamos Muchísimas gracias El veinticinco, el veinticuatro de julio llevamos a Huancayo, al hogar mil maravillas, Julio Martínez de los Andes. Se prepara la gente hermosa de Huancayo el veinticuatro de julio, estamos con ustedes. Junto a Chacatán, Chacatán, Martínez de los Andes. ¡Ahora! Te va, te va, te va a gustar, te va, te va, te va a gustar, te va, te va, te va a gustar, te va, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. La familia tapara, ¿no? La familia tapara. Pasa el agüita, pasa el hachillauar, escucha cantar, pasa el hachillauar. ¡Ah! ¡Escúchalo, escúchalo! Que llamantazo, refugio de ayerme, solterito ampar, casadito ampar. ¿Qué? Juan Cabel y caruampar, ya un leíbrito ampar. A ver que lo canta, por eso no, la chica, la chica dice. Y yo no soy casada, ni menos verada, yo soy solterita, para cualquiera. Soy soltero, hago lo que quiero. Por eso, Cholito, yo pienso robarte, sin que sepan al viento, ni tu hachillauar. Sin que sepan al viento, ni tu hachillauar. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Yo no soy casado! Por si acaso soy solterita, uja. Soy soltero aunque sea de tercera mano. Tuchurigasun, tuchin, tuchin, tuchin. Macharigasun, tuchin, tuchin. ¡Ay, ay, ay! ¡Por qué sonrimos! ¿Cómo le dices? Te va, te va, te va a gustar, te va, te va, te va a gustar. ¡A que te va, te va, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar, te va a encantar. Oye Nelson, asco, pronuncié. Tuchas agüída, pasajillauar. Escucha a canta, pasajillauar. ¡ drawnse, drawnse! Que haya mandato a refugio de charme. Solterito huampajo, pasajillu huampajo. Yo lindito huampajo, y meñito huampajo. ¡Soldero huampi! Yo no soy casada, ni menos velada, yo soy solterita, para cualquierita Por eso chorito, yo pienso robarte, sin que se ponga bien, ni tu padre madre Sin que se ponga bien, ni tu padre madre ¡Hueve que sí! ¡Hueve que sí! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Como dice! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Bailando así, gozando así, gozando así, gozando así, gozando así, gozando así, gozando así ¡Cellepue! ¡La gente de Guadalho! ¡La gente hermosa en Guadalajara! ¡Dónde! ¡La gente de Pampa, Sacacaja! ¡Dónde está la redema, Paucara! ¡Uma cuchu, chuchu, xiree, campuno! ¡Muracu, chuchu, shimamá, bebe! ¡Chaoquio, meden, séu, armaduño! ¡Ay,imam, ahora ve o el gorra! ¡Chi, chi, cha! ¡Uma cuchu, chuchu, xiree, campuno! ¡Ura cuchu, shimamá, bebe! ¡Chaoquia, chuchu, shire, wambra, bebe! ¡Ay,imam, ahora ve o reza! Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Ya sale, ya sale Echele, echele, echele Vas a lleno, vas a lleno ¿Dónde hice? Ya lo hice Un macucho choshirite campuno Un macucho choshirama Chauquipi taxe y un mal macuño Al lima no da mi cursa Un macucho choshirite campuno Un macucho choshirama Chauquipi taxe y un mal macuño Al lima no da mi cursa Bailando, bailando, gozando Bailando, bailando, gozando, gozando Así, así Muchísimas gracias Norma Luis Feliz aniversario Muchas felicidades Y arriba, y arriba La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Y ahora En el escenario ¡Loncan! Yo quiero ver dónde está la manchita más alegre Por ahí me piden la canción Lágrimas de amor Antes de poder retirarnos Vamos a complacer Después nos dicen No es complacido esa canción Ajá Solo Lágrimas de amor Maestros de la super sensación del Perú Porque el público nos reclama Hemos cantado también la primicia No se pueden quejar Para todos los corazones Éxitos originales Flor Javier, Ancayina Para toda la gente de Huancayo Azariel, el chico brillante Lágrimas Lágrimas de amor Y yo te vi ¿Y qué? Yo te vi con él Azariel, te vi Te vi Ahora está Azariel está comprometido Ahora ¿Dónde está la novia? ¡Chudy Cuba! ¡Chino! ¡Chudy Cuba, por favor! Para Chino Para ¡Chudy Cuba! Para toda la manchita de Azariel Para el hipotecador El día sábado 16 Nos vemos en complejo Santa Rosa ¡Plancita, plasita! ¡Chudy Cuba! ¡Chudy Cuba, plasita! ¡Chudy Cuba, plasita! ¡Chudy Cuba, plasita! Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Sígueme, sígueme Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Sígueme, sígueme ¡Chudy Cuba, plasita! Por fin Hemos terminado Que entre lágrimas Nos dejemos algo ¿Por qué Cada día un año Yo te descubrí Saliendo por verdad ¿Cómo dice fuerte? ¡Chudy Cuba, plasita! Déjame llorando Déjame Déjame Vete con tu amante Tengo que ayudarte ¡Chudy Cuba, plasita! Déjame llorando Déjame 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 llorando Vete con tu amante Tengo que olvidarte Díame llorando Díame llorando Como nadie en esta vida Espero Que lo que estés buscando Valga más de lo que estás sorriendo Perdiste todo por nada Por más duro Por más duro Me maquillo Ajá Ya peterriste Ya peterriste Ya peterriste Ya peterriste No me abandonaron ¡Chudy Cuba, plasita! Yo te di Perdiste todo por nada Si tu quiénes amigas 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 ¡Chud! ¡'saciel! ¡Salud! Déjame, vete con tu amante, tengo que olvidarte Déjame llorando, déjame Vete con tu amante, tengo que olvidarte Déjame, tú vete con ella A mí déjame en paz, que ya te usé Ya te gaste, después de mí, que me va a hacer Ya me siento gastado ya Como lo cantamos Déjame llorar, déjame Vete con tu amante, tengo que olvidarte Déjame llorar, déjame Vete con tu amante Tengo que olvidarte Y la mancha más alegre 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 Así se baila con bolsita Muchísimas gracias damas y caballeros Nosotros nos vamos pero nos dejamos en buenas manos Y ayer el artista que está de salón esperando La mano se ría, la mano se ría La mano se ría La mano se ría Gracias a toda la gente hermosa Y ayer la pura quecha Y ayer la pura quecha Preférense Gracias, gracias Estudio Virtual Pista Realis Producción de García Y de Vegas Son Reiva Producido Gracias Marca y Chico de la Super Sensación del Barú Sonido Castada Lo máximo Feliz aniversario Toma Luis Gracias, gracias Los queremos muchísimo Esperando Reencontrarnos muy pronto Diosito me lo bendiga a todos Gracias 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 Gracias